Tras darse a conocer que para el Congreso de Sonora se plantea un aumento en sus recursos para el 2020 en 10.7%, la diputada de Morena, Ernestina Castro Valenzuela, manifestó que tal incremento, además de no justificarse, resulta opaca su ejecución, por lo que además de oponerse a él, propondrá que el Congreso de Sonora opere con menos recursos que este año y seguir el ejemplo de congresos como el de Sinaloa, donde a pesar de ser más diputados, recibieron para este 2019 casi 250 millones de pesos menos que el legislativo local. De manera personal, yo no lo justifico. De hecho, dentro de la reorientación que vamos a proponer el día lunes que recibamos al Secretario de Hacienda, yo voy a proponer una disminución, no solo de lo que se le aumentó, sino un poco más, porque efectivamente somos 33 diputados y haciendo una comparación con otros congresos de otros estados, vemos que sí hay unas diferencias considerables y con más números de diputados, por ejemplo, Sinaloa tiene 44. Precisó que durante este 2019 el Congreso de Sinaloa operó con menos de 450 millones de pesos, mientras que el de Sonora lo hizo con aproximadamente 700 millones, lo que contrasta con el análisis realizado por la asociación Yo Observo Cajeme, donde para este 2019, para el legislativo se aprobó 651 millones 632 mil 580 pesos. La también coordinadora de la bancada de Morena subrayó la necesidad de que el Congreso transparente el ejercicio de los recursos, función que dijo, le correspondería realizar a la Comisión de Administración. Yo siempre lo he dicho desde que llegué, desde el año pasado, estoy diciéndoles que hace falta transparencia, que hay opacidad y que se tiene que normalizar el asunto de la rendición de cuentas, ahí no se tiene que hacer efectivo. Le corresponde a la Comisión de Administración, la Comisión de Administración está compuesta por un integrante de cada grupo parlamentario, pero en los usos y costumbres de ahí del Congreso, la Comisión de Administración le ha cedido a los administrativos, al oficial mayor y al administrador, pues el manejo de esa función, entonces desde ahí ya tendríamos que normalizarlo, pero hay resistencia pues en los grupos parlamentarios para que se retome la función administrativa de esa comisión. Afirmó que no habrá línea en este tema, pero será interesante ver quién se opone a la reducción para que la ciudadanía sepa quién es quién de sus legisladores. Con edición de Arturo Campos, Informo para las Noticias TDP, María Celeste Rivera.